Hola, bienvenidos a los AlbaCast, podcast de finanzas y economía para la condición humana. La fecha de grabación es 27 de julio y para el episodio de hoy tenemos no uno, sino dos invitados muy especiales. Amario Castrellón y Manuel Ferrer de Grupo Mahito, ambos restauranteros de distinguida trayectoria a nivel local e internacional con uno de sus restaurantes, Mahito, habiendo sido reconocido en la lista de Latam 50 Best. En este episodio veremos el caso de negocio de este grupo de restaurantes, en particular de su nueva oferta, la despensa de Mahito. Hablaremos de cocinas fantasmas o dark kitchens, que no es nada tenebroso, se los prometo, así como de sus nuevas marcas y de cómo, a través de mucha creatividad y esfuerzo, han logrado llevar la experiencia de haberse sentado uno de sus restaurantes a un comensal que se ha movido a varios kilómetros de distancia. Bien, y antes de iniciar esta conversación, un pequeño panorama sobre la industria de la hospitalidad. La industria siempre ha sido altamente competitiva. Un estudio de la Universidad de Cornell muestra que uno de cada tres restaurantes fracasa en su primer año de operaciones, eso en condiciones económicas normales. Llegado a 2020, en un estudio de JP Morgan Chase Institute, se muestra que los restaurantes tienen en promedio solo 16 días de reservas de efectivo, es decir, que cuentan con efectivo suficiente para cubrir gastos por 16 días de operación. Es una transformación que ya se venía dando y que no es ajena a ninguna de las industrias y que definitivamente se ha acelerado ante la actual situación. Muchos restaurantes han tenido que vertir su oferta a través de una plataforma online y a la entrega a domicilio. En el caso de Panamá, la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá reporta que aproximadamente 45% de sus 550 gremiados, es decir, menos de la mitad, está ofreciendo de forma muy limitada el servicio a través de la entrega de comida a domicilio. Y no solo cambia la forma de vender, sino lo que se vende al tener que adaptarse la oferta a estas nuevas plataformas. Un caso muy particular es el de Noma, un restaurante danés que ha ocupado el número uno del mundo en algunas ocasiones, que deja de ofrecer su menú de comida nórdica elevada y ahora ofrece hamburguesas a sus comensales. Este es claramente un panorama retador e inédito, pero es aquí donde reluce la creatividad de los chefs y restauranteros tanto a nivel internacional como aquí en nuestro país. Con esto quiero invitarles a seguir apoyando sus restaurantes locales e invitarlos a que prueben nuevas cosas, a darse un break de cocinar de vez en cuando y que darse un gustito ayuda a mantenernos sanos tanto espiritual como mentalmente ante las presiones de esta pandemia. Como siempre les digo, esto es una conversación abierta y nos encantaría escuchar sus ideas a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, a través de nuestro sitio web www.albacast.com. Suscríbanse y escúchenos a donde quiera que escuchen podcast como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Sin más, les dejo con mi conversación con Mario y Manuel del Grupo Mahito. ¿Qué tal Mario y Manuel? Gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentran y qué nos cuentan? Bueno, aquí igualmente adaptándonos. Obviamente es difícil estar encerrado y tener que pedir permiso para ir a cualquier lado, pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado especialmente los primeros meses que cuando pasó esto no sabíamos realmente qué iba a pasar con el tema de los restaurantes y poco a poco hemos ido reinventándonos, sacando nuevas ideas y dándonos cuenta que la vida continúa y que hay que echar para adelante. Viendo cómo nos inventamos, qué es lo nuevo que tenemos que hacer y cómo nos adaptamos. Más que qué nos inventamos, cómo nos adaptamos, yo creo. Porque la parte de inventar es algo que ha estado siempre en el grupo, ¿no? Siempre estamos viendo qué inventamos. Pero yo creo que son unos tiempos inciertos y hay oportunidades, ¿no? Yo tampoco veo que es como el fin del mundo. Lo es de alguna manera u otra, pero siempre si le vemos la forma positiva, le encontramos un hueco donde darle la vuelta, ¿no? Sí, definitivamente mantenerse optimista y hay que seguir buscando oportunidades que en crisis, a pesar de que no sean tan claras, siempre las hay. Bueno, Mario, y échonos el cuento, ¿cómo nace el grupo Mayito? Yo creo que Manuel es el responsable de todo este desastre. Pero sí, desde los inicios antes, cuando yo trabajé en la posta, Manuel es alguien que siempre estuvo como que súper aportando de una manera u otra al menos el crecimiento de mi propuesta gastronómica, si lo quiero llamar, va a no decirlo incluso como del país indirectamente, pero desde ahí a él me empezó como que hacemos un restaurante. Bueno, dale, pues, ¿por qué no? Eso es algo que se habló hace 15 años y obviamente después se dio la oportunidad y la primera persona a quien en verdad yo le toqué la puerta y me hacía sentido fue a Manuel, como que, ¿y entonces vamos a hacer restaurante o no? Bueno, y nace la idea de empezar un restaurante. Yo creo que en verdad tampoco sin tanto rumbo o no, o man, ya teníamos claro que fuésemos 100% y que el líder panameño, ¿sí, no? De gastronomía panameña. Bueno, pero ahí dicen que caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar, pero definitivamente lo han hecho muy bien. Bueno, y con toda esa experiencia, ¿cuál es su lectura del mercado panameño? Bueno, obviamente el panorama de Panamá con todo lo que ha entrado de crecimiento en los últimos años han abierto un montón de restaurantes, un montón de conceptos, mucha gente que está buscando invertir en cosas nuevas o diversificarse y ver los restaurantes como algo fácil o algo que, ¿sabes? Puedes meter la plata y olvidarte, pero obviamente no es así como todos sabemos, ¿no? Yo creo que el tema en Panamá de los alquileres, cómo han ido subiendo, cómo han ido subiendo todos los insumos, cada día es más. Obviamente hay que vender la comida más cara y eso te limita un poco tu target audience, ¿no? Es algo como que hemos estado también trabajando con diferentes conceptos. Maíto es el más premium, pero hemos desarrollado, por ejemplo, en la neta y botánica otros conceptos un poco más accesibles. Eso es muy interesante porque el grupo Maíto en sí es un portafolio, digamos, de oferta culinaria ya diversificada que atiende a públicos diferentes. Sí, 100%. Yo creo que ya con el desarrollo de diferentes, como decías, de diferentes marcas es como nos hemos mantenido vigentes todo el tiempo, ¿no? Si hay algo que sí logramos entender el día uno que empezó Maíto y sabíamos cuál era el norte y cuál era el foco, que era enaltecer la gastronomía panameña, ponerla en valor, utilizar los productos, buscar los productos orgánicos, los productos locales, ir haciendo todo este descubrimiento. Sí, como al año o a los dos años ya nací, que bueno, ya hacemos otro restaurante. Como que, ¿por qué no? O sea, ya nació, ya habíamos visto el game, ya sabíamos qué era, ya teníamos un nombre, había un crecimiento global. Y Maíto siempre, de una manera u otra, ha estado como que bien on top de qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que nos ayuda mucho a que viajamos mucho, entonces estamos viendo qué está pasando afuera y también yo creo que Maíto anda todo el tiempo viendo tendencias, pues de todo, no solamente en restaurantes, pero él anda buscando tendencias. Bueno, y eso habla precisamente de su proceso creativo. ¿Cómo generan ustedes estas ideas? ¿A dónde están viendo estas tendencias? Es interesante que siempre estamos gluviando, Mario, y con el grupo, es la regla de siete años, de que demora siete años que algo que esté en el mainstream o a punto de pegar en Estados Unidos o a nivel, digamos, que cultura mundial llegue a Panamá y pegue bien, ¿no? Porque hay veces que llegan conceptos nuevos que uno ve, wow, eso está bastante trendy en Estados Unidos, pero quizás no tiene la aceptación del público general hasta un tiempo después, ¿no? No sé si hemos hecho como ese ejercicio de analizar, bueno, diferentes marcas de comida, el tema de hamburguesa, de comida árabe, de sushi, ¿cuándo empiezan a llegar esos conceptos a Panamá y cuándo pegaron primera vez en Estados Unidos como para tener un trend al futuro, ¿no? Bueno, y a lo largo de su historia, ¿cuál ha sido su mayor reto? Que sí, siempre hemos tenido un reto que es simplemente mantenernos al día, ¿no? Yo creo que es algo que nosotros hemos intentado desde el día que abrimos, cómo hacer para no quedarnos atrás y qué tenemos que hacer para quedarnos al día. Entonces, eso ha sido como que es el reto y es lo que nos motiva todos los días y el que nos lleva a hacer desarrollar cosas nuevas, diferentes o en los mismos locales y ver la aceptación del público, si funciona o no funciona, como que nunca nos hemos achantado a, ah, bueno, pues esta fórmula funcionó y ya, pues nos quedamos haciendo esto. Siempre hemos retado un poco a la clientela como enseñarle cosas diferentes, a las mentes nuevas o a las cuales no están acostumbrados. Entonces, es como una virtud que hemos tenido nosotros como grupo Mahito y un par de mentes pensantes ahí siempre como que tratando de hacer algo nuevo. Muy interesante. ¿Y cómo se han adaptado en esta crisis? Digo, ustedes tienen una amplia oferta de restaurantes, cada uno con propuestas distintas. Supongo que ha sido diferente para cada uno. Creo que obviamente habían conceptos como botánica que se ajustaron inmediatamente sin mayor problema, ¿no? Un tema de pizzas, delivery, que ya estaba el know-how ahí. Para Mahito fue un reto un poco más difícil, obviamente por el mismo tema de ser un restaurante 50 best, había como que reinventar un poco esa oferta que teníamos para el delivery y buscar un nuevo concepto que al final terminamos inventando esto de la despensa, que básicamente es como invitando a la gente a la despensa de Mahito y a comprar los productos, tanto productos, digamos, terminados como productos que podías también comprar para tener la misma calidad del producto que estamos comprando en Mahito. Fue la idea del concepto y la idea es ir evolucionándolo hacia una tienda, un poquito de deli, tener más productos que podamos vender de terceros. Es algo que también ha sido bien interesante poder tener a gente como Lumi Yogurt, Mantis Labs, que están haciendo, ¿sabes? Todos estos emprendedores panameños que están haciendo productos en su casa y que es impresionante ver, no se mete en Instagram y ver la cantidad de gente haciendo cosas, poder darles a ellos también como un canal de venta adicional, ¿no? Entonces la despensa se convierte como en este mercado, pero también como en una forma de hacer comida internacional y comida que sea, digamos, que delivery craveable, ¿no? Que la gente quiera comer en su casa y yéndolo a domicilio. Qué manera tan interesante de aprovechar esa plataforma multimarca de restaurante que tienen. Ya había negocios, como comentas, suyos que estaban adaptados, digamos, a esta nueva realidad, pero los ingresos o el flujo que produce ese negocio te da oportunidad o tiempo para poder adaptar los que no. Algo de eso son parte de los propósitos que buscamos para poder tener una fundación y tener un buen suelo. Siempre supimos que, como dice Manny, buscando que hay una tendencia que está pasando en un lugar marcada y cómo la podemos adaptar a Panamá. Y lo que siempre entendimos es que no lo podíamos hacer en maíto, pues, o sea, tú no te ibas a poner a hacer tacos en maíto y hacer pizzas en maíto, aunque hubieron pizzas en maíto apenas abrimos. Había que hacerle un concepto, ¿no? Y entonces ahí ya también aprovechas y empiezas a ver, a pegarle a otras gamas, a otra gente, a otro tipo de gente, a otro budget, a otro target, que te van de una forma u otra. Pero si la vamos arriando a sus lugares, te van dando una estabilidad económica de alguna manera u otra porque puedes relay en diferentes tipos de clientes. Bueno, y regresando a la adaptación de sus propios negocios, ¿cómo les fue con la plataforma online? Al final fue bastante, yo creo que en todas las industrias, la gente corriendo a ver cómo montaba su e-commerce y tratando de entender qué se integraba con qué. Bastante complicado y yo creo que hay que buscar soluciones que quizás, como Yappi, pues, que funcionan y son fáciles para el cliente, ¿no? A veces uno quiere tener esta tienda lo más bonita posible, pero quizás no es lo más práctico y hay que hacerlo más rápido por el momento y tener el producto, el MVP al momento, ¿no? Sí, la verdad que esto vino a acelerar a todo el mundo, a correr, a montar sus páginas web o su sistema de pago online y definitivamente había que salir con algo así sea el producto mínimo viable. Mario, cuéntame un poco, te movieron la mesa, ya tu comensal no está en tu restaurante, sino a varios kilómetros de distancia. La gente ya no ve un menú en papel, sino que lo ve a través de un sitio web. En lugar de un salonero tenemos un motorizado y los clientes esperan la misma experiencia que haberse sentado a un restaurante. Imagino, hay varios retos en tratar de operar de esta nueva manera. Puta, y definitivamente fue lo más complicado. O sea, de suerte existen las diferentes plataformas, ¿no? Uber Eats y A$AP y Apetito 24, que de una manera u otra te podías apalancar, ¿no? Entonces, como dijo Manny, ya Botánica era un restaurante adaptado a delivery, la neta, ella también trabajaba bastante con delivery. Luego, Maíto, si no trabajaba con nadie en delivery, o sea que no estábamos en ninguna plataforma y fue parte de lo que decíamos y que cómo hacemos para venderte, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera y cómo podemos también explicarte lo nuevo que vamos a hacer? Y tuvimos como que la suerte que ya la gente como que el WhatsApp y estaban acostumbrados y nosotros empezamos queriendo abrir, tú te puedes imaginar de que no, vamos a hacer mejor app y el app del grupo y metemos todos los restaurantes en el app. Obviamente, cuando te ves la realidad de que hacer un app, uno toma un montón de tiempo, dos, también te puede costar un billetón, ¿no? Y te das cuenta de que estamos en unos momentos que no sabes ni qué hacer, ni cómo invertir, ni en qué gastar, y estás gastando y no estás recibiendo. Y sí se fue complicando como la manera más rápida de venderte y también viendo cómo lo puedes hacer para una venta directa también, donde en verdad tú puedas tener el control de lo que estás vendiendo, tú puedas hablar con los clientes, tú puedas ofrecerle a los clientes y tú también puedas cambiar y adaptar el menú diariamente, porque cuando abrió la despensa apenas empezamos, era un menú prácticamente como íbamos quitando, poniendo, quitando, poniendo hasta entender qué es lo que quiere comer la gente en su casa. Y tuvimos como que la suerte que a medio camino entre Shopify, armarlo, no armarlo, si lo puedes armar, si la tarjeta lo cobras, si puedes cobrar por tarjeta de crédito. Yo creo que Panamá mismo estaba como que súper atrasado en todo ese tema también y sigue estándolo, me parece. Hay unos bancos que se pusieron las pilas, pero aquí cobra con tarjeta de crédito es como una de las cosas más complicadas que hay, ¿no? Comparado a otros pedazos del mundo que es más fácil hacer esa transacción. Y nos hemos integrado con una tienda propia ahora que la tenemos en la despensa y así mismo se la estamos poniendo a Nam, que es uno de los restaurantes nuevos o conceptos nuevos y a Besties, que es el otro, que se llama Yapa. Y es un online store súper fácil, te metes desde el perfil de Instagram, que es bastante fácil también porque en verdad uno está vendiendo a través de Instagram. Esa fue como la otra herramienta que sigue siendo una gran herramienta, ¿no? Entonces tú te metes en el perfil y entras a una tienda propia y puedes hacer la compra tú mismo, que ha sido una bendición, en verdad. Para su conocimiento, el sitio es despensamaito.jappastore.com Jappastore es con dos P's. Ahí van a poder ver todo lo que ofrece el nuevo concepto este de la despensa de maíto. Bueno, y el integrarse a estas nuevas plataformas seguramente les habrá dado datos para conocer mejor a su cliente, ¿no? Eso es algo que me parece que ningún otro restaurante había tenido antes de esta pandemia. ¿Y cómo lo han usado? ¿Cómo lo han aprovechado? Sí, no, definitivamente, definitivamente hay algo que nos agarró como que da suerte también con todo el movimiento. Es que al fin nos hemos estado como que estructurando mejor en los programas y ver la data, qué producto se vende mejor, qué otro. O sea, siempre lo hemos hecho como por olfato. También obviamente por data que vamos recolectando, pero ahora ya cada vez tenemos un sistema integrado que nos da mucho mejor una visión de a dónde disparar. Entonces sí pudimos tener como que ahí a lo rápido actuando, enterarnos de cuál es el demand. O sea, qué es lo que está buscando la gente para comer en su casa. O sea, es totalmente diferente el dining en un restaurante que comer en tu casa. Tú quieres comer dos mundos totalmente diferentes. O sea, por ejemplo, pescado ya yo sé que es algo que no va a pedir nadie por delivery. O sea, muy, muy, muy complicado que alguien te coma un pescado por delivery. Yo lo entiendo. Yo creo que yo tampoco pediría muchos ítems de pescado por delivery. Ahora, te das cuenta, sándwiches es algo que dices y que todo el mundo es como que lo más fácil de comer, me imagino, ¿no? Te llega, abres el paquete y le metes un bocado. Así que sí ha sido bien curioso estar jugando con la data y ver los cravings de la gente. Sí, resulta muy interesante ahora poder realmente tener datos del cliente y poder optimizar esa oferta que tienen para complacerlo de mejor manera. Y también, precisamente, cuidando eso último, ¿cómo hacen para asegurarse de que el plato llegue como debe llegar a la mesa del comensal? Uno, eso, entendiendo que el producto va a volar, o sea, va a transitar por 45 minutos. Eso es lo que yo pienso. Desde que eso, desde que el plato se empaca hasta que llegue a tu casa, ojalá no tarde más de 45 minutos. Pero yo siento que si te llegan en 45 minutos, estás en el rango de tiempo de lo que tú esperas cuando pides un delivery cualquiera de toda la vida. No de pandemia, sino la pizza de dominos de toda la vida. Tú sabes que eso, 30 minutos gratis, me explico. Entonces, ya de 30 a 45 es lo que uno espera normal. Entonces, lo que hacemos es que cada plato antes de lanzarlo lo empacamos por 45 minutos antes de probarlo o una hora. Y si no, si no, no sale. Y literalmente al tipo, al plato, lo agarramos y lo cheiqueamos como tres veces en el transcurso de los 45 minutos para poder similar lo más que sea a una moto yendo a mil por hora y sin preocuparse mucho de lo que va dentro del delivery, ¿no? Así que eso ha sido como un reto divertido de estar probando comida con 45 minutos de delay. Eso habla mucho del proceso de innovación que es tan nativo en la cocina como lo es en varios departamentos de investigación y desarrollo a lo largo de varias corporaciones, ¿no? Uno siempre escucha el caso de esta lámpara, la prendimos y la apagamos varias veces antes de que saliera al mercado para asegurarnos que iba a durar, pero genial, genial ver esos procesos dentro de tantos campos. Bueno, y por lo que veo no solo están en Japa Store sino también están en Uber Eats, están en Apetito 24, están vendiendo también a través de Instagram. ¿Hay algún beneficio o qué valor más bien le ven a ustedes a estar en tantas plataformas? Hay que estar ahorita mismo es básicamente y no solo en restaurantes pero en cualquier industria hay que estar en todos lados, ¿no? Tú no quieres perder ninguna venta en ninguna plataforma y hay gente que quiere pedir por Japa, hay gente que quiere pedir por Apetito, hay gente que te quiere pedir por WhatsApp y pagar por ACH, estar siempre donde sea que el cliente está. Bueno, y hay una tendencia detrás de la despensa de Mayito como hemos conversado que se conoce como la cocina de Fantasma. Quería que nos contaran un poco de eso. Hay dos términos, Ghost Kitchen o Dark Kitchen y las dos están como que igual de tenebrosos. La verdad que el título no le ayuda mucho pero a mí me encanta con el relajo de la cocina de Fantasma, ¿no? O sea, esto es algo que yo creo que ha existido toda la vida y ha ido en creciente con las plataformas de delivery. Yo creo que quienes los traen en game en el mundo entero son las plataformas de delivery cuando llamemos eso un Uber Eats por ejemplo, ¿no? O un Grubhub o cualquiera de estas. Cuando ellos empezaron a ofrecer sus servicios a los restaurantes para delivery se dieron cuenta que había una problemática. El restaurante que no estaba estructurado para una plataforma de delivery colapsaba el servicio y a veces colapsaba o el servicio del restaurante de la gente que estaba comiendo in-house o si no simplemente colapsaba el servicio de delivery y las comidas no llegaban bien o no llegaban a tiempo o se demoraban o cualquiera problemática. Entonces ya de ahí como que nace la idea de si tú eras un restaurante de pizza de toda la vida de barrio y tú estás acostumbrado a vender 40 pizzas y entras en delivery y de repente empiezas a vender 200 pizzas ahí es donde venía el colapso y a alguien se le ocurrió la idea que si yo te pongo una cocina en un lugar en un real estate mucho más económico en un espacio más pequeño donde en verdad lo que lo que generes y consumes y pagas es lo mínimo igual atiendes a estas otras 100 pizzas que no estás atendiendo te va a generar algún tipo de mejoría en todo en el servicio en tu in dining y luego en el servicio de tu delivery system entonces más o menos así es como nace un poco el tema de ghost kitchens y dark kitchen como para poder supply el delivery demand entonces ya de ahí ya se pone un poco más loco el tema de todas estas plataformas de que en verdad la gente cuando ya tú eres una persona que consumes en plataformas y te sale un restaurante nuevo aunque no lo conozcas físicamente y ves de alguna manera u otra la publicidad sea en instagram o en las mismas fotos de la plataforma y te llame la atención por probar algo nuevo vas a pedir entonces ya ahí empiezan a nacer incluso marcas que nunca han tenido un front que solo han tenido este back of the house y de ahí es donde nace como que todo este concepto de ghost kitchens y dark kitchens son como espacios que no tienen un front pero que hacen el delivery de marcas conocidas marcas existentes o marcas simplemente nuevas que nacen desde ahí yo creo que el tema de ghost kitchens está en todos los todas las revistas y y artículos que no se lee de todo emprendimiento de finanzas de la nueva forma de hacer negocios definitivamente que la gente ha visto este nuevo modelo de tener en un solo espacio varios conceptos y aprovechar capacidad instalada que existe yo creo que para nosotros obviamente tiene el tema digamos de financiero de que hace sentido aprovechar y sacar todo de un solo lugar pero siempre nos ha gustado también crear nuevos conceptos y ver test el mercado por nuevas ideas y nuevas cosas que podemos desarrollar así que esto para nosotros es como algo perfecto donde podemos sin tanto riesgo o sea del hecho de que vas a montar un restaurante nuevo que te va a costar cientos de miles de dólares con esto tú puedes ir montando nuevos conceptos probándolos y llevándolos al mercado a casi nada y ver qué tipo de aceptación tienen y agarrar data y ver tendencias y nuevas ideas Muy interesante y de la despensa Mayito ¿quién los llevó a desarrollar este concepto? ¿qué marcas nuevas hay? ¿y a dónde vieron la oportunidad para desarrollar algo? Más que habernos sentado un momento a echar para atrás y a agarrarnos la cabeza y a decir qué vamos a hacer si logramos si logramos entender entonces cuando empezó la despensa como los primeros valores fueron tal cual como vamos a abrir nuestra despensa todo lo que tenemos en la nevera en ese momento a la gente se le estaba haciendo muy difícil conseguir productos ir al súper no sabían dónde comprarlo que si los súper es lleno la cuarentena total entonces eso fue uno de los primeros principios como que vamos a abrir nuestros proveedores y vamos a hacer la vida más fácil a la gente y hacerle llegar lo que no le está llegando a la casa y luego cuando pensamos en el tipo de comida si quisimos ir todo el tiempo como a un tema de hacer global food pues como no realmente pensar necesariamente en hacer y seguir el modelo de maíto de comida panameña o sabores globales adaptados a los sabores panameños o interpretados en sabores panameños si no fue como vamos a seguir la misma línea pero vamos a hacer el sabor que es si vamos a hacer comida china que sea comida o comida asiática que sea comida asiática no comida asiática panameña si vamos a hacer sándwiches que sean sándwiches bien a lo americano o sándwiches en concreto no sándwiches con sabores panameños si vamos a hacer comida árabe hacer comida árabe legit no hacer comida árabe panameña que eso era la tendencia de maíto o sea todo lo de maíto que pasaba por ahí teníamos que buscar la manera de darle la vuelta y que se convirtiese en panameño entonces como nos dimos cuenta como que teníamos bastante del trabajo hecho en verdad de de qué le gusta comer a la gente qué tipo de comida hemos siempre utilizado las influencias en maíto cómo vamos haciendo un menú poco a poco al principio era lógico que iba a ser muy difícil explicarte y dije ahora vamos a hacer cinco marcas y te estamos vendiendo comida árabe por aquí comida china por acá comida afro por acá nadie iba a entender qué estaba pasando pero si abrimos el momento uno sabiendo vamos a distinguirlo o dividirlo a cinco variedades de comida seis o siete que hay en el pipeline todos bajo la despensa y después poco a poco vamos a ir sacando la marca de cada comida entonces ya nos vamos convirtiendo un poco con la base esta de ghost kitchen que es de un solo lugar hacer diferentes marcas de comida entonces por viendo las métricas de qué se vende más y qué se vende menos los primeros que hemos lanzado ya actualmente es besties sandwiches and shakes que es una línea de sandwiches y luego sacamos nam que es una línea de comida árabe entonces con la cocina árabe nos dimos cuenta que como con eso disparamos mucho al lado healthy también que es como una tendencia bastante grande de la gente de comer saludable sin necesariamente ir también con la bandera esta de comida saludable comida orgánica comida verde que te va quitando un poco el margen y con besties los sandwiches siempre ha sido lo que más hemos vendido es que abrimos las despensas entonces ha sido divertido que me da la libertad de de ir haciendo comidas sin la presión de de ese fine dining y sin la presión de ese 50 best y y de poder ir creando marcas nuevas que ha sido lo que lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años creando una marca cada X cantidad de años bien y hablando de un poco de esa experiencia en los 50 best que ha aprendido o que aprendieron de ese gran momento en cuando los nombraron en ese durante la transición de 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 tomar de una manera u otra la decisión de 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 cambiar el curso del menú y de la comida apuntando a a a a este tipo de guías de repente o de o de entrar a un un standard de un menú más mundial si hubo una una transformación pues como que un como llegamos hasta allá porque o sea y hacer estos cambios una forma u otra estás shooting a a como mencionaba eh manuel en antes algo que de repente panamá no estaba buscando la clientela no entonces el tipo de comida no es de repente lo que estaban buscando entonces estamos poniendo de una manera u otra el 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 curso de lo que reconocías como maíto y lo que me gusta de maíto en que se convirtiera en algo de especialidad de solo para ir a comer en ciertas ocasiones más que un restaurante de barrio eh que que siempre hemos sido no eh pero nada eso nunca como que nos nos puso tampoco de una manera nos alejó a la realidad que es atender Panamá y el cliente panameño y lo que le gusta al panameño o sea no no quisimos en ningún momento transformarnos y que ahora nos vamos a convertir en el super fine dining y y vamos a solo a enfocarnos en los turistas porque son la gente que busca este tipo de comida eh entonces si siempre supimos que teníamos que desviarnos pero manteniendo eh un balance de lo que ya teníamos ¿no? Bueno y hablando precisamente de ese fine dining ¿qué futuro o qué anticipan ver eh en ese espacio en los próximos años? Yo creo que el fine dining si va a desaparecer un poco por lo menos o se va a tener que reinventar o si me parece que va a desaparecer un poco en los próximos años porque muchos de estos restaurantes de de fine dining que operaban en las ciudades grandes realmente operaban para para break even prácticamente para tener una ganancia mínima por por todos los overhead y los costos que tenían los alquileres los la cantidad de staff que tienen que tener entonces muchos de ellos realmente operaban por amor al arte y y pienso que esto va a ser como que los conceptos realmente que 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 salgan sean más orientados a rentabilidad de alguna forma u otra ¿no? en el futuro y yo creo que también el tema de muchos restaurantes de fine dining en verdad viven un gran porcentaje del turismo en verdad más que más que de la gente local entonces yo creo que eso también va a ser un problema grande para el fine dining en general en el mundo entero o sea el turismo es algo que yo asumo que va a estar frenado por el próximo año o dos lo cual le va a complicar a ese tipo de restaurante vivir más ¿no? Bueno y regresando un poco así a los retos de operar durante esta pandemia en términos de proveedores de staff de locales y de todo ¿cómo ha sido su experiencia? ¿qué han visto? ¿y cómo se han manejado? El primer entendimiento real fue que teníamos o tienes el tienes el espacio ¿no? tienes el espacio físico y tienes una cocina que que puedes producir hasta cierta capacidad si bien es cierto o sea el tema de real estate yo creo que nosotros tuvimos algo de tuvimos y tenemos suerte que tenemos un landlord en Mayito que comprende la situación llevamos 10 años con él nunca nunca hemos fallado siempre hemos sido muy cumplidos y siempre hemos tenido una comunicación muy buena y hemos llegado a un buen term o acuerdo hasta ver qué pasa en el mundo yo creo que él también está consciente de que de que esto es cambiante para todo el mundo y le afecta a todo el mundo entonces por ese lado ya te salvas de algo ¿no? por el otro lado el tema de staff es como la otra problemática actual ¿no? siempre y cuando podamos estar en esta etapa de que existe de que están las suspensiones y que no tienes que tener el full staff es algo que te encuentras que te ayuda ¿no? porque te das cuenta que si no estás pagando un full staff puedes encontrar la rentabilidad del negocio por otras vías de todas maneras digo estamos caring por los que no están con nosotros y viendo cómo apoyamos pero si es algo que tenemos que ver o sea el día que entra todo el mundo si esto sigue en la misma ruta cambian también un montón los números entonces hay que ir preparándose para para ambas partes pero si hay una manera de encontrarle la sostenibilidad bueno Mario Manuel muy interesante escuchar sobre la nueva propuesta de la despensa de Mahito los invitamos a todos a conocerla y a conocer un poco más sobre este concepto de Ghost Kitchen que también es muy interesante bien como de costumbre voy a hacerle a ustedes tres preguntas que les he hecho a mis anteriores invitados y voy con la primera Manuel Mario ¿qué libros han escuchado leído últimamente o antes que los han influenciado de manera positiva? la mayoría de mi tiempo es en podcast o audiobook así libros físicos que me leí me leí uno que se llama First Story que me gustó bastante es como diferentes cuentos relacionados a árboles me pareció súper interesante y así de de comida un libro medio viejo pero que me gustó bastante es este Salt Fat Acid Heat que te explica como yo soy cocinero amateur en casa pues y me gusta jugar y experimentar y no seguir recetas así que eso te enseña como a lo libre pues realmente audiobooks me leo más temas de negocio cosas como creo que me leí uno me escuché uno que se llama Power of Habit hace poco que me gustó Charles Lujic Ajá y la mayoría del tiempo escucho más podcasts me gustan Throughline varios podcasts de NPR estoy escuchando uno que se llama Philosophize This de filosofía como bastante porque son filósofos súper antiguos pero con temas relevantes hoy en día que se los recomiendo también Bueno y si alguien viene y te pregunta hoy día qué estudiar qué le recomendarías Bueno yo soy un creyente de la educación digamos de liberal arts donde uno puede aprender un poco de todo pero yo sí estudié digamos administración de empresas y creo que es importante las materias fundamentales contabilidad finanzas todo eso pero quizás igual lo más importante es estar actualizados en las herramientas que utilizan estas multinacionales como para para llegar a los diferentes números que necesitan en las diferentes áreas ¿no? de estrategia de lean management de de cómo liderar un equipo de de buenas prácticas de gobierno corporativo quizás son cosas que uno puede ir aprendiendo en el camino y y no necesariamente tienes que estudiar pero tienes que estar consciente que existen eso es una respuesta a tu pregunta Yo no sé qué estudiaría yo pero de seguro de seguro sí yo creo que al fin del día si tú tienes una pasión en algo por lo general yo creo que hoy en día sí puede ser algo así que puedes desarrollar medio empírico sin estudiar y luego como que un poco acompañando la ruta de money yo sí creo que algo que yo estudiaría ya sería algo más como operación de negocios entenderlos llevarlos bien human resource entender eso liderazgo yo creo que algo de que te enseñe a liderar es clave en verdad porque de una vez que tú sales a buscar un trabajo de lo que sea y y empiezas desde cero yo creo que tu liderazgo va a ser el que el jefe diga y que vamos a subir a este man de puesto y y te va a ir haciendo ganar steps dentro de cualquier empresa lo que sea que te estés dedicando y yo sí creo que liderazgo y hablarle a la gente o sea liderazgo con human resource es algo que que me hubiese gustado haber aprendido un poco más con algo más el libro que la pedra así como he ido aprendiendo poco a poco ¿no? Bueno y cuénteme un poco cómo es el proceso de decisión o de toma de decisiones en Grupo May. Más o menos históricamente es como una llamada a Manny después otra llamada a Benito después hablamos en un chat que tenemos los tres y de ahí sale una decisión y así hemos más o menos como que con ese ese sentido común de nosotros tres tomado bastantes decisiones pero ya hoy en día estamos como un poquito más estructurados y si estamos haciendo unas unas reuniones y ahí participan dos más o tres que que si tomamos la decisión y vemos el norte y escuchamos las opiniones de todos y seguimos adelante. Bueno, muchas gracias Mario Manuel esto ha sido una conversación sumamente interesante a nuestros oyentes quiero recordarles que vamos a tener el contenido clave de esta conversación en www.albacast.com esto es una conversación abierta y nos encantaría escuchar sus ideas a través de nuestras redes sociales en Twitter Facebook Instagram arroba albacast pueden suscribirse a nuestro podcast para mantenerse siempre actualizados en Spotify Apple Podcast o Google Podcast Mario Manuel un mensaje en estos momentos para todos nuestros oyentes yo creo que es un momento de mantenerse positivo más que nada a mí me gusta todos estos tiempos para decirle a a todos nosotros que en verdad sí es weird y ahí que estamos afrontando algo que histórico que en verdad ni se esperaba pero hay una manera siempre de adaptarse y innovar y seguir apuntando a hacer algo nuevo deseándole a todos que se cuiden mucho y que echen para adelante y que busquen la oportunidad de de hacer algo ahorita mismo que siempre hay oportunidades y yo creo que la gente lo está demostrando con la cantidad de conceptos y cosas que están que están lanzando y espero que que eso ayude a Panamá que se convierta en un país donde haya más producción local y haya más apoyo a a los emprendedores y a la industria local lo que sería yo creo que nos hemos dado cuenta que estamos muy muy dependientes de las importaciones en general y y espero que esto ayude a a crear un poco de de talento interno que necesitamos gracias ángel por por la invitación y espero que que hayan disfrutado y un gusto conversar contigo estos han sido los alba cast a un poco Gracias por ver el video.